Ustedes vieron un lío entre el hijo de Trujillo y el cobrador. Un acuerdo de los cuatro del partido, si yo llevo un punto, tú me das tantos millones. Y vendiendo un partido como si fuera una libre pollo. El mulo para ti, la pechuga para ti. Señores, decía la gente reflexionando que si ese es el ejemplo, ¿Cómo que tú coges y vendes un partido? Yo te voy a vender ese partido, ese partido es mío. Y lo venden los partidos, señores.